hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera en criptomonedas con btcc tenéis estas ofertas tenéis el link abajo hasta el 15 de octubre bonos de depósito para usuarios con depósitos mayores o iguales a 300 dólares te dan 100 por estas 300 te dan 100 muy pasta y para usuarios que hagan al menos 70 mil dólares en volumen recibirán un bono de 30 dólares pues tienes fácilmente bien más 30 130 en bonos directamente estos días que quedan hasta el 15 de octubre tienes fácil el link abajo que estamos tocando estamos tocando valores valores porque fijaos para se pueden negociar y puedes tomar posiciones esto es celestia el besting de celestia es que en los próximos días se van a desbloquear el 33 27 días 0.07 por ciento un bloque 27 días el 33 por ciento 65 millones de tokens y luego tienes aquí otros 58 millones se van a ir haciendo progresivos desbloqueos a partir de él el 30 de octubre el 30 de octubre tienes hasta cuatro desbloqueos uno dura tres años otro un año dos años un año esto es una barbaridad de tokens porque decimos esto cripto ram celestia bestia vale porque esto es un timo de toque y se puede aprovechar en posiciones cortas fijaos que ahora mismo tiene una liquidez del 13 por ciento capitalización mil en realidad son cinco mil millones y pone mil entonces estos los normales que corrija todavía más y que volvamos a la zona del dos y pico en una caída de 50 por ciento que es una pasta entonces lo tenemos sencillito oye que tal que yo creo que confío en el proyecto a mí el proyecto me da exactamente igual ya cada vez me dan más igual los proyectos como un best in que van saliendo toques aquí hay mucha gente con ganas de hacer pasta pues chico lo normal es que esto se caiga a la zona que ponemos aquí del 2 donde empezó pues ya está 2 tan contentos que no deja de ser 2.500 millones de de capitalización que es una barbaridad siguiente es star net vale fijaos 700 de capitalización pero en realidad son 3600 porque hay 10.000 millones de toques este es el best team y el best team se están desbloqueando linealmente pues bastantes bastantes aquí empezó en abril y esto va a durar 35 meses un poquito un poquito todos los días un poquito un poquito pues son 3400 tres mil cuatrocientos cincuenta millones de de tokens vale es un poquito todos los días por qué decimos esto fijaos esto aquí dos y pico y ahora 0.37 pues esto lo lógico es que siga cayendo lo lógico es que siga cayendo oye cuánto comprarías tú por encima de 0.50 pero lo normal es que siga cayendo y se nos vaya fácilmente para la zona de 0.2 0.25 0.2 una caída del 30 40 50 por ciento y ya está o sea si es que ha habido oportunidades fijaos es que esto es lo que nos alucina o sea sinceramente nos deja pasmados nos deja pasmados porque te deja pasmado pues por una razón muy sencilla porque tú crees si el mercado sale para arriba y hay un pequeño pequeño oye una corrección tal no sé qué de repente 0.50 0.36 o sea que se ha comido toda la subida y nos está por debajo o sea da la sensación de que hace una subida venga chicos que subimos 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 y se hunde pero qué es esto o sea eso está timando porque dices se cae pero se queda aquí pues vale oye ha subido de 0.37 a 0.51 y ha caído a 0.43 fantástico ha subido de 0.37 y ahora está ya ha llegado a 0.35 o sea es un tipo vale y el otro DAO LIDO vale la DAO de LIDO pues esta ya no tiene esta yo creo que ya está todo desbloqueado esta sí esta está todo desbloqueado prácticamente tiene el 85% 89% o sea el 90% ya está en circulación perfecto son mil millones vale entonces los otros van a caer más en este confiamos hombre pues pues vamos estamos pensando que puede ser una buena idea comprar en donde está ahora entre 0 entre el 0.90 y el 1 pero con mucha tranquilidad o sea de los tres desde luego esta es la que compraríamos en caso de giro alcista o sea ya vamos a ser más prácticos en caso de giro alcista compraríamos LIDO podríamos y no compraríamos ni Starneck ni Celestia y si en caso de duda véndelo todo tío que esto es un timo que el TOC el proyecto es fantástico pero el token es un timazo o sea nuestra sensación es vamos a hacer un proyecto fantástico y vamos a dar servicio maravilloso y nos gastamos 5 y por otro lado vamos a ver si con la venta del token conseguimos 50 me gasto 5 para conseguir 50 ¿ok? o sea eso es un poco la idea el proyecto sí funciona pero el objetivo no es el proyecto el objetivo es dar ese servicio el objetivo es vender el token y sacar la pasta entonces claro si con negocio ordinario ganas 5 pero con venta de tokens ganas 50 o sea en un año ganas lo que 10 de negocio ordinario que le empiezas con negocio ordinario a vender tokens es que la sensación que nos da es que la mayoría de estos es una puta venta de token para sacar pasta y luego el proyecto funciona o no en principio funciona pero claro así te funciona o sea y son proyectos para usar pero no para tener así que estamos todos aquí vamos que nos están tomando el pelo como quieren así que parece querer poner cortos en BTC 100 dólares por un depósito y 30 por tus trades 130 de bonus fácil y sencillos un abrazo y hasta siempre vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.